La idea es que hemos trabajado sobre sistemas, aplicado la mirada de sistemas sobre algunos casos, lo que vamos a hacer ahora es incorporar una aproximación desde cómo los sistemas se ven, entre comillas, perturbados o sufren impactos, transformaciones en su estructura y cómo eso de alguna manera impacta y condiciona la forma en que entendemos un sistema de análisis. Entonces, primero una serie de repasitos, no sé si se acuerdan de esto, pero esta fue de las primeras cosas que vimos cuando dijimos, bueno, ¿qué entendemos por sistema? El sistema como un conjunto de elementos o partes que interaccionan dinámicamente entre sí y con el ambiente que lo rodea y que tiene una cierta permanencia dentro del espacio-tiempo, que intenta alcanzar un objetivo concreto, o sea, hay una intencionalidad, actuando sobre las entradas y suministrando salidas procesadas. Este conjunto constituye una unidad diferente de otra. ¿Se acuerdan de esta definición? Esto es un poco, como decimos ahora, con el tema de las presentaciones que ya hicieron. Es decir, bueno, agarro algo que hice hace un mes, y bueno, en ese mes de alguna manera he ido acumulando experiencias, conocimientos, nuevas miradas, que me hacen ver algo que había leído y había comprendido de determinada manera hace un mes, y ahora lo puedo empezar a analizar o encontrarle otros sentidos a esa lectura. Eso es, de alguna manera, lo que pretendemos cuando decimos, bueno, revisen, revisiten, relean lo que ustedes mismos escribieron o se plantearon en los ejercicios anteriores. Entonces, acá hay como cosas que ya habíamos visto también, ¿no? O sea, como un sistema está compuesto por componentes que pueden conformar sus sistemas, que tienen relaciones entre ellos, ¿no? Que, por lo general, cuando estamos hablando de un sistema abierto, reciben energía, insumos, tipo de información, recursos, desde fuera del sistema, de lo que uno puede decir, el entorno del sistema. Acá ambiente no está escrito, no está puesto en el sentido de la definición de ambiente que nosotros dimos, ¿no? O sea, sino en ambiente en clave de entorno, ¿no? El entorno del sistema. Y hay salida, ¿no? También hay, o sea, sí. Y esto, muchas veces, es retroalimentación, ¿no? Entre estas entradas y salidas. ¿Alguien se anima la ciudad? La ciudad, por ejemplo. A ver, Oscar, la ciudad. Arrancaste con el fácil. A ver, Oscar, la ciudad, ¿por qué? Porque tiene entradas y salidas. Por ejemplo, la entrada de la materia prima. Y la salida, por ejemplo, serían todo lo que serían residuos, por ejemplo. Bien. ¿Y qué componentes o subsistemas encontrás en la ciudad? La fábrica, por ejemplo. ¿Vos buscar o compartir a tus compañeros? Fábrica o producto. ¿La zona residencial también sería otro? Un local. ¿Qué dijiste, Claudio? Un local. Un local. Los edificios. O sea, ahí hay... ¿Al día? ¿Los ministerios? Ahí hay otro. Una cosa que no necesariamente, lo que dice William, no necesariamente tiene materialidad. Me dio escolar el ejemplo que voy a dar, ¿no? Pero un sistema se puede reducir también a un un contenedor cerrado, que también le estaría generando un intercambio de energía con el entorno, a pesar de estar cerrado. ¿Pero un contenedor en qué sentido? Claro. ¿Alguna... 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 ¿Alguna caja? Sí. O sea, todo podemos... Todo no. Pero podemos construir sistemas. Ahí importa también esto que veíamos en la definición, ¿no? Un objetivo. O sea, de alguna manera hay una intencionalidad en la construcción del sistema. O sea, evidentemente si yo estoy hablando de ciudad y pregunto por subsistemas, no es... No parece ser una caja, algo posible de analizar en el marco del sistema ciudad. ¿No? Capaz, si estoy analizando un... ¿Qué sé? No sé... Un experimento en laboratorio, en los cuales, bueno, la caja y los contenidos de esa caja juegan determinado este... rol... Bueno, ahí estoy cambiando, delimitando mi sistema. Ahora, mi sistema capaz ahí empieza a ser una habitación, y el entorno empieza a ser el resto. No sé si queda claro esto, porque eso es importante, porque una de las cosas complicadas cuando uno se para ante esto es, bueno, ¿de qué manera defino ese sistema? ¿Con qué intención, con qué objetivo defino ese sistema? Bueno. ¿Quedó más o menos claro? Federico. Bueno, acá seguimos y después lo... Este, lo, lo... Lo hemos dado vuelta igual. Acá hay... O sea, cuando uno analiza los sistemas, hay como... tipos... de sistemas. Yo puedo decir, bueno, tengo un sistema... determinista, yo sé lo que va a pasar. O sea, tengo como las variables... este... controladas. ¿No? Entonces, yo sé que... el... el... ahí en la helandera esa, la máquina de hilar... bueno... tiene determinados mecanismos, que accionando determinados... determinadas palancas... funciona de determinada manera. Y lo puedo analizar como un sistema. ¿No? Este... el... el... el tirar una moneda al aire... la lógica de tirar una moneda al aire... también. O sea, es este... lo que empiezan a aparecer acá son como otros conceptos, ¿no? O sea, como sistemas probabilísticos. O sea, la moneda puede... caer... este... de una manera... o de otra manera. Pero la lógica... o sea... tengo certidumbres... de que... si tiro una moneda... la moneda... sube... cae... y... hay una probabilidad de que suceda... una cosa... u otra. Disculpa, una pregunta. Dale. En el sistema... probabilístico este que estás diciendo... de tirarla una moneda... Sí. Yo acá, por ejemplo, no puedo identificar... la entrada de información, energía, recursos... y la salida. O sea, como... ¿cuál qué sería eso ahí en ese sistema de tirar la moneda? O sea, por lo pronto... el... 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 por ejemplo, ¿no? o sea... si la moneda puede estar quieta... el... pulgar este... impulsando la moneda... le está generando un ingreso... o sea... este... está generando un ingreso de energía... ¿no? que se transmite a la moneda... que... este... ¿sí? Claro, es como... la... energía en forma de trabajo... ¿La información no sería... si da cara o cruz? Ella puede ser la salida de la información del sistema, ¿sí? O sea... eso... se construye... este... cuando analicemos cada uno de los... de los sistemas... ahí sí... puede ser... bueno... esa es una salida... de... 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 los sistemas... o sea... ¿no? los sistemas... los sistemas simples... ¿no? como la... la máquina de hilera anterior, ¿no? o sea... ¿no? que yo tengo una... una serie de piezas que... se... se articulan de determinada... en determinada relación... y... funcionan de determinada manera... Puede ser más o menos complicado ese sistema, pero en términos generales, yo sé que si lo armo y doy pedal, la bicicleta se va a mover. En los sistemas complejos, que son los que cuando tratamos temáticas que tienen que ver con la sustentabilidad, con el ambiente, con la naturaleza, con todos los conceptos que hemos manejado hasta el momento, son sumamente relevantes, empiezan a suceder cosas que son un poco diferentes. Acá hay una definición de sistema complejo. Un sistema complejo está compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas, como habíamos visto, que todo sistema lo tiene, cuyos vínculos crean información adicional no visible antes, o sea, una información que surge de las relaciones, no de los componentes, sino básicamente o fundamentalmente de las relaciones que se dan entre esos componentes. Como resultado de las interacciones, surgen propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos aislados, y esas propiedades se llaman propiedades emergentes, o sea, los sistemas complejos tienen lo que se denomina propiedades emergentes. Acá hay algunos ejemplos típicos. Los ecosistemas son sistemas complejos. Las ciudades las podemos entender como sistemas complejos. Por eso yo le decía, Agustín, cuando dijo el sistema ciudad, bueno, el sistema ciudad es por territorio, la ciudad, son sistemas complejos. Piensen en qué otros sistemas complejos se les ocurre. El ser humano, la persona, el ser humano. Con complejo. ¿Por qué? A ver. Puedes analizar varias partes. Puedes analizar, no sé, por parte de psicología, digamos, y puedes analizar las reacciones de la persona, los sentimientos, y bueno, te puedes ir por las ramas, digamos, la parte mental, tenés muchas cosas, y después en lo físico, también tenés muchos sistemas, y puedes ir investigando cada sistema más a profundidad, entonces es como que es muy grande, muy complejo. ¿Por qué no? O sea, y ahí yo tengo, por ejemplo, de hecho, tengo el sistema óseo, tengo el sistema circulatorio, el sistema nervioso, hasta los conocemos así desde siempre, y históricamente ha habido especialistas que se estudian y profundizan en cada uno de esos sistemas. Y también tenemos la mirada que dice, no, en realidad, esto no lo puede explicar el sistema circulatorio, o no lo puede explicar el sistema óseo. Es necesaria articular también una mirada integral al ser humano o a la persona. ¿Cómo? Y aparte que no es juntar partes y crear al ser humano, como la bicicleta, por ejemplo. Si no, andaríamos creando personas tipo Franklin. Hay algo más, que son esas propiedades emergentes que hablábamos recién. También cada ser humano no es igual, tipo, cada uno es diferente, ya sea también por lo físico, y también, no todos los humanos funcionan de la misma manera, hay algunos que yo qué sé, o tienen enfermedades, o su cuerpo no funciona de igual manera que otro. Igualmente, todos compartimos una serie de características básicas. Somos humanos y alguien distinto a mí no es una vaca y no soy una persona. Pero por eso podemos analizarlo como sistema, definirlo como sistema. Es algo diferente a su entorno. Podemos definirlo, tiene características, tiene componentes. Pero entendiéndolo como sistema complejo, tiene propiedades que, si no seríamos todos iguales, o sea, que van más allá de las propiedades de cada uno de los sistemas. Esa es la clave de entender. En la ciudad pasan cosas similares. O sea, nosotros podemos tener diferentes sistemas urbanos, recién los compañeros, bueno, sistema de hábitat, cómo vive la gente, qué construcciones, qué tipo de viviendas hay, los sistemas de conectividad. Pero la ciudad en sí, como conjunto, como funcionando conjuntamente, es más que entender cada una de las partes. O sea, acá Valentina dice, es complejo porque necesitamos de otros sistemas externos para sobrevivir ahí. En realidad, ahí lo que tenemos es sistemas abiertos o cerrados. Los sistemas abiertos son los que se vinculan con el entorno, que son la mayoría de los sistemas que existen naturalmente. Y los sistemas cerrados son los que se aíslan. En el laboratorio, por ejemplo. Y ahí, hasta en esos casos, hay hasta discusión muy filosófica. Decir, bueno, ¿cuál es el rol en un sistema que se pretende cerrado? En un laboratorio, ¿cuál es el rol del investigador que está ahí? Entonces, ahí se abren discusiones sobre las lógicas del conocimiento. O sea, sobre cómo es la construcción del conocimiento. El sistema complejo, claramente sí, recibe energía, insumos, inputs de afuera. Sin duda. O sea, ya sea la Tierra, que lo tomemos como sistema complejo, no existiría sin la energía que le brinda el sol. O sea, un ecosistema, o sea una ciudad. Sí tenemos ingresos al sistema de energía, información, recursos y salidas del sistema. En los sistemas complejos, un elemento que tiene mucha relevancia es el tema de la incertidumbre. O sea, la ausencia de conocimiento, el desconocimiento de determinados aspectos. Y esto es importante... Perdón, porque no entendí, en la diapositiva anterior decía, capaz que lo explicaron y no entendí. Sistema complicado, diferente, sistema complejo. Para mí, por ejemplo, esta máquina de hilar puede ser muy complicada. Sus engranajes, sus poleas, capaz es mucho más complicada que, no sé, una bicicleta. El sistema de la bicicleta. Pero no deja de ser un sistema que no es complejo. O sea, porque todo el funcionamiento de la máquina de hilar se explica analizando el funcionamiento de sus componentes y sus relaciones. Y no hay... Cuando yo voy a un ecosistema, no solo tengo diferentes especies, tengo la energía del sol que entra, tengo el... Sino que hay propiedades del ecosistema que son más... O sea, que no las explico estudiando cada especie que exista en el ecosistema. Claro. Gracias. Esa es la diferencia. O sea, los complejos, por lo general, son complicados. Pero no todo sistema complicado es complejo. Volviendo al tema de la incertidumbre. O sea, la incertidumbre yo puedo levantarla. O sea, hay cosas que no sé. Pero no sé porque hay cosas que el hombre hace 100 años no sabía y ahora sabe. O hace 15... O sea, del coronavirus hace 2 años no sabíamos determinadas cosas y ahora las sabemos. O sea, incertidumbres que teníamos en febrero del 2000... En noviembre del 2019, las levantamos, las investigamos. Y tenemos más... Disminuimos esa incertidumbre. Perdón, profe. Sí. Esto que está esta presentación ahí, cuando dice sistema, ¿se refiere a todos los sistemas o al sistema complejo? Es propio de todos los sistemas. En los sistemas complejos hay lógicas de la incertidumbre. La incertidumbre es una propiedad de los sistemas. O sea, en los sistemas complejos, ¿cómo se gestiona o cómo adquiere una relevancia particular? ¿Serían los problemas que se conlleva el sistema? No, los problemas no. La incertidumbre es lo que no conozco. O sea, hay cosas que desconozco. En el funcionamiento cotidiano de cómo convivimos. Entonces sería del sistema complejo cuando estamos hablando de eso. En realidad, nuestros temas de estudios son básicamente sistemas complejos. Y cuando los referimos a ejemplos, los estamos refiriendo a sistemas complejos. Lo que importa acá es que yo tengo incertidumbres. Que investigando, construyendo conocimientos, las levanto. Porque hay cosas, o sea, el conocimiento científico, el siglo XIX era uno, actualmente es otro. Y como decía recién, hace dos años era uno y ahora es otro. Hay otras cosas que tienen que ver sobre la esencia de qué es posible conocer y qué no es posible conocer por la propia esencia del problema. Hay debates sobre hasta dónde es posible avanzar con el conocimiento. Y esta sí es propia de los sistemas complejos, que es lo que hay múltiples subsistemas interactuando. El mismo proceso de causas-efectos hace que haya incertidumbre sobre qué va a suceder en el futuro. Si yo me subo a una bicicleta y doy pedal, yo sé que voy a ir, voy a avanzar. Ahora, si yo en una ciudad defino determinada acción, o sea, hacer un túnel, construir un conjunto de viviendas, definir qué determinada zona es para uso industrial, o en una vivienda defino determinados materiales de construcción, hay una serie de procesos de toma de decisión que se van concatenando y que no necesariamente yo tengo certeza sobre lo que va a suceder dentro de cinco años, a partir de las decisiones que yo tomo en el presente. Perdón, ¿esa última fue la que dijiste que es propia de los sistemas complejos? Esa es propia de sistemas complejos, ¿no? O sea, en esa multicausalidad y retroalimentaciones que hay entre los diferentes componentes del sistema, se propia de eso. ¿Qué pasa cuando a un sistema sufre una perturbación, un disturbio? Ahí hay una definición de disturbio, de perturbación, que es una alteración o trastorno que se produce en el orden o las características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. El esquemita es la infografía esa, claramente es el sistema. Uno podría decir, bueno, el sistema, la persona como sistema, y hay una perturbación clara, ¿no? O sea, que va a afectar al sistema. Acá hay... Pregunta. Sí. ¿Las perturbaciones siempre vienen del exterior o pueden venir del interior también? En principio son impactos que vienen desde el exterior, ¿no? O sea, son propias... No, no necesariamente son del exterior. O sea, son alteraciones o impactos que sufre el funcionamiento del sistema. Justamente ahora estamos viendo estas cosas, ¿no? Algunos ejemplos vinculados con lo urbano. Uno puede decir que esas perturbaciones pueden ser tensiones crónicas, estrés, o sea, como aspectos que cotidianamente van debilitando la estructura de un sistema, o sea, continuamente o cíclicamente, ¿no? O sea, cada determinados periodos suceden perturbaciones, tensiones, disturbios, que alteran el funcionamiento normal o el funcionamiento de un sistema, ¿no? O sea, acá estamos hablando de... ¿Qué podríamos decir como perturbación? ¿Qué es lo que pretendo mostrar en estas imágenes como perturbación al sistema urbano, por ejemplo? Yo te iba a preguntar eso, profe, porque no entendía las imágenes con la perturbación. ¿Cómo que las inclinaciones... Puede ser... A ver, da uno, da uno, da uno, da uno. El saneamiento que está faltando, y eso perturba, porque ahí hay infecciones, o sea, toda esa agua creo que es de los caños. No, con toda seguridad, es decir, el agua que está contaminado, ¿no? Acá Paula plantea la contaminación. Ahora, la contaminación es una consecuencia, ¿no? Es un efecto, es un... La desigualdad... La desigualdad... Los materiales, no, profe. ¿Cómo? Los materiales que son materiales que no están... Como que no son materiales exactamente que deberían de estar en la casa, porque un ejemplo, la chapa y eso, no sé si eso influye. La falta de recursos básicos... Son materializaciones de determinado problema, pero yo me quedo más con lo que planteaba Valentina, o sea, el tema de, bueno, la desigualdad, la pobreza, es un... O sea, la pobreza urbana es... O sea, las crisis económicas son como... Elementos que afectan... O sea, si uno dice, bueno, ¿cómo debe funcionar una ciudad para que sea sustentable? Estamos en clave de sustentabilidad en este curso. Bueno, la pobreza claramente pone en crisis, en riesgo... O sea, el... O otras, ¿no? O sea, estas son ya más de... No, el tema de... La movilidad, ¿no? De la movilidad, claro. O sea, no, el tema de la movilidad también. O sea, es algo crónico. No es que... O sea, es como todos los días, para ir de un lugar al otro, en algunas ciudades demoró... Bueno, en todas, de algún lugar al otro, voy a demorar dos o tres horas, o grandes congestiones, o masificación de determinados medios de transporte. La contaminación de los autos también iría... Eso es un efecto, y después lo vamos a ver, que trae, o sea, en esta lógica de... O sea, de... De multirelaciones, ¿no? O sea, bueno, si yo... Todos esos autos se están moderando durante horas. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la emisión de gases... Se aumenta, ¿no? Entonces, no solo estoy... No solo es un tema de tiempos que cada uno pierde, sino, como vos planteás, bueno, también hay externalidades o problemas asociados a... Contaminación del aire. Y eso vamos a ver. El tipo de gases de combustión... Es una de las causantes de... El cambio climático. Entonces... Todos esos elementos que se empiezan a vincular y a relacionar, son como... Como... Como claves... Son como claves en esta lógica de... De perturbaciones, ¿no? O sea, procesos ya más de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, este... Y que a veces pasan como muy desapercibidos, bueno... Este... Los procesos de urbanización, en particular... En la costa, ¿no? O sea, que... Todos ustedes, en algún momento, lo deben haber sentido, ¿no? El avance de las urbanizaciones sobre ecosistemas frágiles, sobre ecosistemas dunares... Que no es solo por un tema del ecosistema en sí mismo. El ecosistema... Esos ecosistemas cumplen determinadas funciones... Este... Que hacen... Posibles que sucedan otras. Y a la medida en que se ven afectados... Empiezan a... A entrar en crisis otros aspectos del sistema, ¿no? O sea, lo que vemos a la derecha es... Una... Una... Floración de cianobacterias, o sea... Este... Por... Carga contaminante orgánica sobre los cursos de agua. Entonces... Bueno, el río que tenía determinada... Equilibrio... Ecosistémico... Con determinadas especies... Bueno, cambia su composición, cambia su estructura. Este... O puede llegar a cambiar su estructura. Podrán aparecer unas especies, podrán desaparecer otras... Podrá... Se reconfigura un nuevo equilibrio, ¿no? Es que el... Este... El río... Cambia su equilibrio... El sistema del... El agua... El sistema... Cambia su equilibrio. Ahora... Si nosotros... Extraíamos... Para agua potable... El agua de ese río... Empezamos también... Empiezan a trasladarse... Este... Los... Los problemas, ¿no? Y eso... Esto... Es una tensión crónica... Son... Son... Aspectos que van... Día a día... ¿No? Sin... Sin que... Sean... Demasiado visibles... Hasta que... Pasan determinados umbrales... Y... Cambian la estructura... O la lógica de funcionamiento del sistema... ¿No? Este... Eso es un poco... El... La lógica de... De... De las tensiones crónicas... Son cosas que suceden como de agotita... ¿No? Son agotita, agotita, agotita... Que en algún momento... O sea... O que dificultan... Alcanzar objetivos... ¿No? Este... En nuestro caso de sustentabilidad urbana... ¿No? Alcanzar una ciudad... Una ciudad sustentable... Este... Porque... Cotidianamente... Ese problema... Que es chiquito... Que es chiquito... Que es chiquito... Este... O relativamente chiquito... Gotea... Sobre... Nuestra cotidianidad... Ese es un tipo de perturbaciones... De tensiones... ¿Cuáles se les ocurre que sean otras? Si decimos que una... Un sistema puede sufrir... Perturbaciones... Desde... Este... Cotidianas... Este... Cíclicas... ¿Cuáles podrían ser otras perturbaciones... Que sufra el sistema? La producción de recursos... O sea... La fábrica... Ah... Por ejemplo... El tema de contaminación... De la fábrica... Sí... El tema de contaminación... Ah... Pero eso también... La fábrica funciona todos los días... O sea... Al principio... No generará... O sea... Demasiado impacto... Pero poco a poco... Eso se va... Puede ser como un impacto... Más puntual... O sea... Una situación puntual... Que haya pasado... Y que haya tenido... Efecto inmediato... A ver Matilde... El remoto... Por ejemplo... Claro... El clima... Y el COVID... O la COVID... También... También... Sí... No... Es eso... Es eso que vos decís... O sea... Fue como un momento detonante... Que ahora estamos viendo... Todas las repercusiones... Que ha pasado... Desde que surgió eso... Son eventos repentinos... En luzcos... Que impactan en el sistema... ¿No? O sea... Lo de la izquierda... Es una inundación... Brusca... O sea... Porque hay inundaciones... Que son más recurrentes... Lo de la derecha... Es una foto del tornado de Dolores... De hace unos años... No sé si acuerdan... Son como esos eventos... Extremos... ¿No? Y... Piensen en... En el COVID... O sea... De alguna manera... Muchas de las discusiones... Dicen... Bueno... Pero en realidad... Todos los años... De gripe... Mueren... No sé... No sé... Cuántas personas... O de corazón... Mueren... Tantas personas... Bueno... Esas son como... Y es un problema... Pero son como tensiones crónicas... ¿No? O sea... Como que todos los años... Llega el invierno... Aumenta las gripes... Hay más fallecidos por gripe... Pero como que el sistema... Tiene las capacidades de respuesta... ¿No? El sistema... En este caso... Social... ¿No? La sociedad... Tiene internalizadas... Determinadas capacidades de respuesta... Tiene capacidades de resiliencia... Ante ese problema... Cuando vino el COVID... El problema de la COVID... Primero... No sabíamos muchísimas cosas... No sabíamos... No el tema de la incertidumbre... Que veíamos antes... Y después fue... Que era algo... O sea... El impacto fue muy brusco... No solo en el tema sanitario... En el tema económico... En el tema social... Entonces... Eso es... Es... Digo... Un ejemplo de... Esta... Esta diferencia... Entre un impacto brusco... Que puede ser... Esto le decíamos... Una... Una erupción volcánica... Un gran... Este... Una crisis económica... De esas... Este... Si nos miran... Uruguay... En el... PBI del Uruguay... Bueno... Van a ver... Desde... Desde los 70... Y bajando... 82... Una caída brutal... Después un... Leve repunte... 2002... Una caída brutal... Y ahora... Otra vez... O sea... Esas cosas... Son estructurales... Entonces... Una cosa es... La pobreza cotidiana... Que... 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 Que existe... En... 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 La ciudad... Y otra cosa son las crisis... Este... Bruscas... O sea... Esto es importante... Para... 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 Cuando uno analiza... Este... Después... Cómo actuar... ¿No? O sea... Cómo... Cómo construir... Y lo vamos a ver más adelante... resiliencia ante perturbaciones crónicas, cosas que suceden cotidianamente y impactos. Entonces cuando hablamos de impacto brusco, un ejemplo sería el COVID-19 que fue algo brusco, digamos. Sí, sí, lo podemos conversar. Yo creo que sí, que es claramente un... ¿Me repetirá la definición de resiliencia? Ahora la vamos a llegar, no te la repito porque no la vimos todavía. Esto, por ejemplo, es lo que Montevideo hizo cuando construyó su estrategia de resiliencia. Ahí, estos son talleres que se hicieron, entonces los diferentes técnicos y actores identificaban tensiones e impactos. Sistemas inadecuados de transporte público. Eso es algo que sucede todos los días. Vivienda y asentamientos informales. Su crecimiento es algo que sucede todos los días. Cambio climático. Ahora vamos a ver después. Cambio climático. Oh, tormentas severas. Esto es algo que es más imprevisto, es más brusco, ¿no? Un colapso de infraestructuras. Yo tengo una represa y la represa se rompe. O sea, ¿no? El paso de no tener ningún problema a tener, y ha sucedido en muchos lugares del mundo, muchas pérdidas humanas, metros y metros de kilómetros cuadrados inundados, ciudades desaparecidas. Entonces, esas son como... Y los puedo, de alguna manera, yo los puedo agrupar, ¿no? Puedo ver temas que tienen que ver con el transporte, temas que tienen que ver con la vivienda y el acceso al suelo, temas que tienen que ver con la inequidad económica, temas que tienen que ver con el cambio climático, con la sostenibilidad ambiental y la gestión del riesgo. Algunos de estos pueden ser... Hoy cuando decíamos, bueno, ¿cuáles son los sistemas en la ciudad? Movilidad y transporte, yo lo puedo entender como un sistema. Todo lo que tiene que ver con la vivienda y el acceso al suelo urbano, lo puedo entender como otro sistema. Entonces, eso de alguna manera nos lleva a entender el concepto de riesgo, ¿no? El riesgo es cuando se produce riesgo, cuando una amenaza, un peligro, se articula con una vulnerabilidad y con una exposición. Esa es como la definición académica, digamos, de riesgo. La articulación entre una amenaza y la vulnerabilidad y exposición de la sociedad que la recibe. Ejemplos. ¿A qué me refiero con la amenaza? Es un fenómeno, sustancia, condición, peligrosa, que puede ocasionar muerte, lesiones o impactos en la salud. Acá hay algunos ejemplos. Eso puede ser natural, lo que decía el compañero recién, un volcán. O sea, no hay, acá no hay ni cambio climático ni nada, ¿no? O sea, son otros procesos geológicos que hacen que un volcán entre en erupción. Es una amenaza para las ciudades que están en sus faltas. Un accidente, ¿no? Un rompimiento de un oleoducto o el rompimiento de un dique de una presa porque empezó a llover muchísimo más de lo que la presa estuvo calculado. Entonces, hay una mezcla de lo que se llaman amenazas socionaturales. En realidad, el origen último, si se quiere, es la precipitación, la lluvia, pero también hay una acción humana en el medio. Entonces, esa es como la amenaza, es como el elemento externo. Entonces, Uruguay, calores, tornados, inundaciones, son las amenazas climáticas más comunes. Por otro lado, decíamos, bueno, por un lado está la amenaza y por otro lado está la exposición. La exposición es la condición desde ventaja debido a la ubicación, posición o localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto a la amenaza. Este es un mapa de tornados en Estados Unidos. Si yo vivo en la costa en la costa oeste, voy a estar mucho menos expuesto a tornados que si vivo en esta zona de acá. Cuando ustedes ven los cazatornados en YouTube, andan acá, no andan buscando tornados en Nevada, los andan buscando en la zona de Mississippi. La exposición de una vivienda en este estado americano va a ser totalmente diferente a la exposición de una vivienda en este. Y por otro lado, la vulnerabilidad, que es cómo es esa condición física, económica o social de mi grado de exposición. Es diferente ante la misma inundación. Si yo vivo en una vivienda con estas características, que se evidencia que el nivel económico de la población del habitante es mayor, que tiene determinadas características constructivas, a si vivo en estas condiciones. La misma inundación o sea, la misma amenaza a niveles iguales de exposición. Esta casa podría estar al lado de esta, o sea, tengo la misma exposición a esa inundación, pero mis condiciones de vulnerabilidad son diferentes. Entonces, el resultado, o sea, la persona que vive en la vivienda de la derecha está en una situación de riesgo mucho mayor que la que vive en la izquierda. O sea, volviendo al mapita de Estados Unidos, una misma vivienda, la misma vivienda ubicada aquí y ubicada aquí, la que está en esta zona va a estar en mayor riesgo que esta. Ahora, dos viviendas ubicadas aquí, algunas tendrán condiciones para resistir un tornado mejores que otras. Por lo tanto, el riesgo va a ser menor. Ahí volvemos al graficito este como para terminar de entenderlo. Perdón, profe, ¿cuál sería el concepto que habías dicho de riesgo? Riesgo es la articulación entre una amenaza o peligro y la vulnerabilidad y la exposición de la sociedad que recibe el impacto, que recibe esa amenaza. Cuando eso lo vemos en cambio climático, lo que se suma es que el aumento de la amenaza muchas veces está dado por las propias acciones del hombre. No son solo acciones naturales, sino que es el propio hombre el que genera esas. Entonces, profe, el concepto sería la articulación entre amenaza, vulnerabilidad y exposición. Y exposición. Acá está. Esta es la relación entre una amenaza y la vulnerabilidad de la sociedad que recibe el impacto, es decir, una condición latente cuyo grado depende de la intensidad probable de la amenaza y los niveles de vulnerabilidad. Acá estamos, este es el río que se va a inundar. O sea, que va a crecer y va a inundar estas viviendas. Este es el nivel de exposición. Esta vivienda está mucho menos expuesta que esta. Por otro lado, hay vulnerabilidad. O sea, quizás esta vivienda por lo general, por las lógicas de ocupación del suelo, tienden a ser más precarias que las viviendas que están menos expuestas. O sea, que ahí se suma una exposición alta y una vulnerabilidad alta. Cuando sucede la amenaza y empieza a llover y el río crece, tenemos la manifestación del riesgo, tenemos la inundación. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Bueno, y ahora ya en los últimos, la última parte tiene que ver con esto, con una particularidad de las tensiones. Veíamos hoy cuando veíamos Montevideo el cambio climático como un elemento que está pautado como una amenaza, una amenaza crónica, o sea, cotidiana, de esas que cuesta ver. Esta es qué se entiende por cambio climático. variaciones del sistema climático que perduran durante periodos de tiempo suficientemente largos y afectan tanto los valores meteorológicos medios, la variabilidad, o sea, cuánto llueve anualmente en el Uruguay, ¿no? en el Uruguay llueven en el entorno de los mil, más en el norte que en el sur, pero bueno, en el entorno de 1.200 milímetros al año. Bueno, el cambio climático afecta esos valores medios, afecta su variabilidad. En el Uruguay llueve más o menos, o sea, la variabilidad es muy alta, puede haber un invierno que no llueva nada y puede haber un invierno que llueva mucho. Hay otros climas acá cerca, no más. Si ustedes van a Córdoba, Córdoba tiene seis meses en los cuales no cae una gota y seis meses donde llueve todo, cíclicamente, todos los años. Bueno, esa variabilidad también el cambio climático la afecta y en particular los extremos, o sea, la aparición de eventos extremos cada vez más, o sea, lluvias torrenciales cada vez más. Acá preguntan por las inundaciones, las inundaciones, las fotos de, la mayoría de las fotos de las inundaciones que mostramos son de Uruguay. Hay ciudades, de Romerí, después capaz te mostramos más, pero digo, hay ciudades como Durazno, Paisandú, Salto, Artigas, que están, tienen, vamos a ver, eventos de ríos grandes bastante cotidianos, o sea, bastante cotidianos, pero cíclicos. Y después hay, sí, pequeñas inundaciones, o sea, de esas tensiones más, que les llamábamos crónicas, de pequeñas inundaciones por pequeñas cañadas, y eso es propio de toda la ciudad. Gracias, profe. La definición que da las Naciones Unidas al cambio climático es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima. Entonces, esto es, supongo yo que esto lo deben tener medianamente visto, es un esquema muy sencillo, ¿no? O sea, de efecto invernadero y el proceso de calentamiento global, ¿no? La energía del Sol que decíamos hoy, bueno, si nuestro sistema es el planeta Tierra, esta es la energía que lo hace vivir, lo hace funcionar, que llega con determinadas noquitudes de onda que en su rebote es absorbida y refractada hacia la atmósfera y la presencia de los gases de efecto invernadero hace que eso quede retenido dentro de la atmósfera no vuelva al espacio y empiece los procesos de calentamiento. Que se ven en esta, estos son los escenarios que el panel intergubernamental de cambio climático analiza, o sea, ¿qué pasa? Yo no tengo acá cuáles son exactamente los escenarios, pero digo, ¿qué pasaría si las emisiones históricas se mantienen a lo largo de los años y esto podría implicar un aumento de entre 3,5 y 5,5 grados? Los acuerdos a nivel internacional que se 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 en París ahora hace unos años tienden a tratar de construir estos escenarios, de bajar, de que el aumento de temperatura no pase del grado y medio o dos grados. Para ello, ahí está un poco gráficamente la disminución que se deberían hacer en estos gases, en los gases que frenan el regreso de las radiaciones del Sol a la atmósfera. ¿qué estrategias hay? Y esto es una tensión cada vez más emergente en las ciudades. Entonces, bueno, acá lo que este bloquecito de transparencia lo que van a plantear es las dos estrategias para la tensión al cambio climático. Por un lado, la mitigación que tiene que ver con la disminución de los gases o el aumento de los sumideros, o sea, la capacidad del verde, digamos, entre comillas, de captar estos gases y evitar que queden en la atmósfera. Entonces, ahí hay una serie de acciones, o sea, el tema de recuperar y proteger las capacidades de sumideros del verde, la reconversión de la matriz energética, o sea, pasar de vehículos combustibles fósiles a vehículos eléctricos. Por otro lado, mejorar la eficiencia energética, no solo consumir menos combustible fósil, sino directamente consumir menos energía. O sea, ser más eficiente en el consumo de la energía. Entonces, ahí hay estrategias de bioclimatismo para el diseño de las viviendas, etcétera, etcétera. Por otro lado, aunque yo suspenda la emisión de gases de efecto invernadero, los eventos extremos, eso que decíamos hoy, los impactos bruscos, que es una de las evidencias más claras del cambio climático, se asocian a grandes calores y por lo tanto aumento de temperatura, olas de calor y incendios o estrés por sequía o tormentas extremas. Entonces, la adaptación es el proceso de cómo me ajusto, cómo me adapto al clima real o proyectado, o sea, en esos escenarios de mediano y largo plazo que plantea el panel intergubernamental, a fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Entonces, acá es importante la estrategia de adaptación porque son propias de cuando uno trabaja en la ciudad y en nuestra disciplina cuando trabajamos en la construcción de arquitectura. Entonces, la adaptación, o sea, estas son estrategias de adaptación. Si yo sé que va a haber más lluvias y, por lo tanto, las áreas inundables van a ser mayores, bueno, voy a tener que relocalizar la población de las áreas de riesgo. Si sé que va a haber más temperatura y es probable que el vector es epidemia, o sea, el dengue, por ejemplo, en nuestro país, que no era tan común hace años, bueno, ahora empieza a ser cada vez más común por algunos de estos elementos. O el diseño de sistemas de alerta, bueno, cómo monitoreo mejor la llegada de tormentas extremas. O cómo incorporo, y algunos de ustedes analizó, por ejemplo, el Plan Clima de Barcelona. Cómo incorporo la planificación en la planificación el tema del cambio climático. Cómo adapto la vivienda nueva y existente, ¿no? Este esquimita de acá abajo, ¿no? O sea, bueno, de qué manera, si voy a tener más olas de calor, si voy a tener probablemente más inundaciones, más lluvias en las azoteas, bueno, de qué manera adapto las viviendas, la vivienda nueva a esas condiciones y capaz más difícil todavía toda la vivienda, el stock construido que yo tengo, de qué manera lo adapto a esas condiciones futuras del clima. ¿Qué van a suceder? Aunque mañana dejemos de emitir gases de efecto invernadero, ¿no? Por las dinámicas que tiene desde el largo plazo que tiene en esos procesos. O la conservación ecosistémica y gestión de los servicios ecosistémicos que decíamos hoy, que hoy ejemplificábamos cuando lo veíamos, O sea, por los servicios ecosistémicos que estos ecosistemas nos brigen. Y bueno, ya terminando un poco la resiliencia como una característica de los sistemas que contribuye a gestionar estos aspectos. Una cosita previa de lo anterior no es que haya estrategias de adaptación y mitigación por separado, sino que lo óptimo es trabajar articuladamente los co-beneficios que tienen, o sea, cómo se retroalimentan y cómo se relacionan la mitigación y la adaptación. Volviendo a resiliencia, la resiliencia de un sistema describe su tendencia a retornar a un estado particular frente a disturbios, manteniéndose en un rasgo acotado de estructura y funcionamiento. Lo que decíamos, bueno, si a un río yo le tiro una carga contaminante, voy y tiro una barométrica, ¿no? El río es típico, ¿no? En un puente va la barométrica y por no ir a donde tiene que tirar la carga orgánica, vuelca en el puente que es mucho más rápido y se sacó el problema de sí. El río, naturalmente, por sus condiciones naturales, tiene capacidad de diluir esa contaminación. Ahora, si eso, en vez de ser una barométrica, es el saneamiento bruto de toda una ciudad y es toda la producción de fertilizantes de una cuenca que se intensificó muchísimo el uso de fertilizantes. El río, el ecosistema río que tiene capacidades resilientes, de volver a su condición inicial cuando hay un bisturio, una carga orgánica que lo afecta, empieza a perder esa capacidad. Entonces, por eso es importante la construcción de esta característica de los sistemas. Y esto empieza a ser como un elemento de agenda. Estos son todos recortes de prensa de varios lugares del mundo, incluido Montevideo. y no solo empieza a ser un tema de gestión pública, se adaptan las ciudades europeas, sino la nueva arquitectura, cómo aporta la construcción de ciudades resilientes, la ONU, los organismos internacionales. Atrás de estos organismos internacionales hay financiamientos para los países, para diseñar estrategias. Ahora vamos a pasar un videíto cortito. ¿Qué fue lo que dijiste acerca de la nueva arquitectura? Es un aspecto que empieza a ser tema de discusión. cómo la arquitectura, los edificios empiezan a aportar a la construcción de ciudades resilientes. Vamos a ver la resiliencia urbana. Ya voy, ya voy, ya voy. Gracias. Gracias. Pablo, ¿no tiene volumen? ¿Se supone que se tiene que escuchar? ¿No escucharon? No. No, no, no. No, no. No, no. Ahora que lo dicen ya me había pasado la vez pasada. Esa parte no la sé. Igualmente no había audio de voz. Una pena porque está la música. Igual les queda el link y lo pueden volver a escuchar. Eso es Bogotá. No, hay muchas ciudades ahí atrás. Muchísimas ciudades. Es una campaña de las Naciones Unidas de la Organización de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres y hay muchas ciudades. Las que están ahí son son muchas ciudades. Entonces de alguna manera lo que lo que deja planteado el video o sea que ya le digo no tiene no tenía voz en off tenía solo este música. Es que es necesario repensar la ciudad ¿no? Y capaz para capaz de conversar entre todos nos queda en la última en la última diapo estas son como características que una ciudad resiliente esto es de la Fundación Rockefeller y su estrategia de ciudades resilientes ¿no? Bueno ¿cuáles son las propiedades o las características que una ciudad tiene que tiene que cultivar para ser resiliente? Apoyarse en las experiencias pasadas parándose sobre esas experiencias pasadas ser innovador reconocer nuevas formas de entender los problemas o sea acá hay como reflexiones vamos a ver en la segunda parte del semestre con cosas más articuladas o sea bueno en el manejo de la energía en las ciudades y en las viviendas en el manejo de las infraestructuras verdes ¿no? de los sistemas basados en naturaleza entonces todas esas cosas que son como políticas innovadoras tiene que ser robusto robusta la ciudad en cuanto más robusta más capacidades tiene de resistir ¿esto quién es quien es el que lo plantea? esto está las estrategias de resiliencia que o sea la fundación Rockefeller que tenía ahora terminó esa iniciativa pero tenía una iniciativa que era 100 ciudades resilientes entonces financiaba estrategias la construcción de estrategias de resiliente de resiliencia lo llevó a hacer en 100 ciudades del mundo Montevideo fue una de ellas y bueno y eran como el marco conceptual sobre el que se paraba ¿no? o sea ser tener una ciudad tiene que ser redundante o sea estar preparada tener un plan B para ante un impacto ser flexible o sea cuando uno piensa la arquitectura piensa en un edificio bueno ¿cómo es el diseño de ese edificio que me permita adaptarme a un escenario dentro en un futuro de mayor temperatura o mayores vientos tiene que ser inclusivo o sea involucrar cuando empezamos a hablar hablábamos de los actores William creo que había tirado arriba de la mesa hasta el sistema político de gobernanza de una ciudad bueno pero todos los actores no solo los políticos sino los sociales en sus diferentes marcos tiene que ser integral de alguna manera lo que decíamos hoy como sistema complejo que es la ciudad hay que abordarlo integralmente reconocer más allá de que es necesario así como en el ser humano decíamos bueno hay especialistas en corazón y está bien y es necesario tener conocimiento sobre cómo funciona el corazón en las ciudades también hay especialistas en tránsito y es necesario saber cómo funciona el tránsito de una ciudad ahora si las soluciones de tránsito se van a dar solo desde el especialista de tránsito y las soluciones de agua solo desde el especialista hidráulico y así sucesivamente se pierden las características de una ciudad como algo integrado y empezamos a perder las propiedades emergentes o sea cuando uno dice la calle la calle es movilidad porque pasan vehículos uno se mueve es el soporte de infraestructuras abajo de la calle pasan los sistemas de drenaje el saneamiento es el ámbito de interacción social donde uno se encuentra con el vecino donde conversa donde se hacen las manifestaciones se incorpora el verde o sea contribuye a la atenuación del clima ahí lo estamos viendo no estamos viendo la calle como un corredor de autos sino la calle como un espacio integral perdón no tomás va a tener el micro prendido tomás tomás bueno esta es simplemente la bibliografía que les va a quedar subida creo que esta no está subida todavía pero la vamos a subir es una fichita con muchos de estos conceptos básicos que vimos que vimos hoy no sé si compañeros alguna pregunta y si no en 5 minutos nos vamos a los prácticos no puede no puede copiar el nombre de la bibliografía me la ponés de vuelta por favor como no perdón que fui muy rápido porque me estaba apurando este porque le eres rápido vuelvo para atrás otra duda el pdf que está subido en eva en realidad como que sigue digamos hay más diapositivas no sé si esas están dentro no ya te lo vamos a bajar no 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 dale gracias una pregunta la parte de perturbación y resiliencia la podemos usar para el análisis en el parcial en grupo como sistema claro que sí claro que sí gracias bueno alguna otra pregunta así como no se llamaba la bibliografía gracias gracias